Viene solo, viene solo. No hubo que tocar timbre. No hubo que tocar timbre. Muy bien, Berni. Apareció. Apareció, ¿cómo estás? Pablo Zúñiga. Esperen un segundo, tenemos que microfoniarlo, poner el micrófono. Pero por favor, dale el micrófono, así nomás. Págaselo al aire, Tomás, por favor. Eso, póngaselo al aire, es una cosa increíble. Sí, sí. ¿Ves? Mira, Pablo Zúñiga después irá a dejar a sus 14 hijos al colegio. Javi, voy a dejar a sus 14 hijos al colegio. La Javi, toma, te pongo. Un hombre muy joven con muchos hijos. Un hombre que no tiene presupuesto para tele. Don Pablo Zúñiga. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Me sorprendieron esta mañana de viernes con esta visita. Oye, Pablo, cuéntanos. Tú, yo sé que eres muy cercano con la Javi, hemos conversado en otras ocasiones. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te tomas esta noticia del nacimiento de Pedrito Milagros? Bueno, me contó ella, esto fue anoche de cerca de las 20 horas. Una situación que a todos nos ha tenido un poco atentos y nerviosos también, porque hay que recordar que la Javira está con una enfermedad, tratándosela, pero muy compleja. Además, bueno, esperando guagua. Entonces también había muchas especulaciones respecto de qué efectos podría tener esto en su hijo. Y finalmente nació anoche de 30 semanas, que es un tiempo bastante prematuro, digamos. O sea, generalmente son de 38 a 40 semanas, más o menos, el tiempo que nace. Pero está bien y está muy contenta como todos. Oye, no, y Pablo, ¿sabes lo que hablábamos hoy día en la mañana, Pablo? Que finalmente tú la vas a acompañar en este proceso, ustedes son súper amigos y todo. Debe ser también como una inyección de energía, porque finalmente tú lo sabes, tú eres papá varias veces. Y es precioso, yo creo que eso es... No, porque es verdad, o sea, Pablo lo puede decir mejor que nadie. Y es un papá bastante presente y colaborador. Entonces, me imagino que para la Javira esto también puede ser como una inyección de energía para seguir luchando, digamos, ¿no? Así es, Karen. Perdón. Pequeño error. Estoy sin monitor, estoy sin monitor acá. No, oye, Javi, efectivamente... Conocemos mucho, trabajamos juntos, somos muy amigos también. Javi, esto es muy... Además, muy motivador, no solamente para su entorno, sino que para ella. Porque si bien es cierto estar con una enfermedad tan compleja como es el cáncer, te afecta no solamente físicamente, sino que además psicológicamente. Pero el hecho de que esté esperando un hijo es una motivación especial para seguir luchando y eso es lo que ha transmitido siempre la Javira, con muchas ganas lo ha manifestado en las redes sociales. Yo estoy acá porque un poco también ella está de acuerdo que lo haga, si no, no lo haría. Entonces, está muy contenta y está transmitiendo esta alegría, por supuesto, a todo su entorno. En ese sentido, Pablo... Vaya, vaya, juegue. Dale, juegue. Pablo, hola. Jaime por acá. Mira, en ese sentido, Pablo, tú has podido ver el proceso de la Javi. Y acabas de mencionar algo que también tiene que ver con el respeto que uno tiene por ella y finalmente tiene que ver con que ella, de alguna forma, desea que tú estés aquí hablando con nosotros. Pero también ella ha hecho un rol que a nosotros siempre nos ha sorprendido muy positivamente, que es contar desde una perspectiva buena todo lo que le está pasando, aconsejando y todo eso. ¿Cómo la has visto en ese proceso también? Enseñando recetas, hablando de su proceso, contando cómo está Pedro en las ecografías después de los tratamientos y todo eso. Mira, a ver, hay un espíritu súper optimista de ella, que es el que ha transmitido siempre y el que finalmente es el que ha llegado a todos nosotros. Podría estar con un discurso mucho más, digamos, más triste, que es totalmente válido también. Pero insisto, esta motivación por salir adelante con su enfermedad, pero además tener a su hijo, ha hecho que ella efectivamente transmita este discurso de alegría, ha hablado de su fe, de las cosas que ella se aferra. Y creo que de esa manera también mucha gente que está pasando por lo mismo puede también identificarse de cierta manera. La tele para muchas personas es un referente, es una guía, es un momento también para poder compartir ciertos sentimientos. Entonces, creo que en esa línea ha andado súper bien la Javiera y su espíritu ha sido súper optimista. Bueno, una cosa que tú destacas, Pablo, que igual es muy importante, tiene que ver justamente con el tema de la fe. Ella ha sido bien respetuosa, lo comentaba hace un rato, también de la gente incluso no creyente, pero sí apela al tema de la energía y de la espiritualidad, que creo que finalmente, seas creyente o no, lo tenemos todos. Que sea milagro, el segundo nombre siempre fue así o fue algo de ahora a último. No, no, su nombre es Pedro, pero lo de Milagros, Pedrito Milagros, ella misma lo utiliza por el tema de que justamente lo es, digamos. Sí, claro. Contra todo pronóstico, este hijo avanza bien en el periodo de gestación. Usted sabe lo invasivo que puede ser también un tratamiento como el de la Javiera, que además no es solamente un órgano comprometido. Entonces, estamos frente a algo que es complejo. Oye, yo quería destacar otra cosa también, el apoyo del marido de la Javiera, que además es doctor, entonces está mucho más involucrado con este tema y también sabe las implicancias de una enfermedad así, pero está siempre del lado cristián, así que también va el apoyo para él, porque queda un poco del lado también del hombre, me da la impresión en estos momentos. Es fundamental. No, lo comentábamos acá, Pablo, y sí, yo creo que es destacable, porque justamente en este minuto, y lo decíamos hace un rato, en este minuto donde han habido marchas de ni una menos, donde hemos visto tantas cosas negativas por parte de los hombres, yo creo que también es importante destacar y ver que hay hombres como el marido de Javiera que apoyan, que contienen, que están y que de verdad son un ejemplo, un ejemplo fantástico. Y yo creo que bueno que lo destaques de nuevo, porque creo que es importante rescatarlo. Él también es muy privado, digamos, pero es importante rescatarlo, ¿no? Sí, un ejemplo además a seguir, ojalá que Diego Urruller también haya seguido esa senda, pero lamentablemente por lo que hemos visto en la prensa no ha sido... No queremos hablar de eso, es muy sensible el tema, Pablo, Diego, es un tema que en general estamos de no tocar. Prefieres recorrer el panel. Me gustaría saber, más allá de estar acá y todo, ¿qué le regalaste a Pedrito Milagros? Porque tan cercano, supongo que es un regalo bonito. Qué buena pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Es que si bien es cierto hay una cercanía, pero tuvo la guagua ayer a las 8 de la noche, comprenderás que hay que darle igual un espacio a ella, que me imagino que era muy agotada, entonces no he ido a... ¿Pero tienes algo pensado? No, no, yo no digo que le hayas llevado, sino digo que lo tendrías que haber tenido ya como listo, porque... O pensado al menos. Sí, mira, pensé, pero no pude, no sé qué regalo llevarle, porque la Javira es embajadora de tanta marca. Es imposible todo lo que le lleve. Fíjate que, ¿sabes qué, Pablo? Habría que hacer un llamado para que la gente deje de ser tanto embajador, porque en realidad es dificilísimo. Le regalo un... No, ya tiene... Claro. ¿Tú? No, pero a propósito de eso, es verdad lo que dice Pablo, de cuando uno está en la clínica muchas veces, y creo que cada vez es más frecuente que la gente decida no ir a verte, sino mejor después. Y yo creo que también eso se agradece muchas veces. Eso lo agradece a las mamás. Las mamás lo agradecen bastante. A mí no me va a decir... Javi, además, perdón, que además fue una cesárea, entonces el postparto es un tema distinto a un parto natural. Sí, por supuesto. Me gustaría... Sé, Pablo, si tú conoces a todos los que están acá, a Dominique Gallego la conoces, ¿no? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Perfecto, Dominique, ¿cómo estás? ¿A Carola Gutiérrez la conoces? Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿A Carola Gutiérrez? Sí, también. Hola, Pablo. ¿André Aristegui? André Aristegui también, desde la época de prensa internacional. Mira, muy buena memoria. ¿Al señor Iván Torres? Iván Torres, lo conozco, me acuerdo de él cada mañana cuando salgo abrigado, y bueno. Y, obviamente, coincido con su pronóstico y me sirve la briga. ¿Y el señor Jean-Evén? No, él no, no. Sí. Mira, mira, acá. No, Jean-Evén. No, por supuesto. Es un hombre que se maneja en todo el arte culinario y, además, en cocinar. Bueno, ya que lo conocen a todos, lo conocen a todos, por favor, pregunten. Ese es muy diferente de Pablo. Pablo, yo quiero saber algo. Tú, tú con la experiencia de padre, es que primero, ¿son cinco o son seis? Los tuyos. Los tuyos. Más o menos, como en esa cifra. Perdió la cuenta, el tercero ya perdió la cuenta. Oye, y entre ellos, las herencias de ropa y todo eso, ¿no se te vaya a ocurrir llevarle a la Javi una maleta con la ropa del más chico? No, 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 no. Yo creo que, además, me imagino que la Javiera va a estar llena del primer hijo, entonces, llena de regalos y apoyo. Pero, insisto, a modo de recomendación, los que la quieran ir a ver, etc., darle un espacio porque tiene que recuperarse. Además, que entiendo que los doctores, después de que has tenido cesárea, no sé, el caso tuyo, Javi, contador, ¿fue con cesárea? Sí, con cesárea. Cesárea. Entonces, hay un tema de gases, me parece, que se habla mucho. Te dicen que no hay que hablar mucho después de... Pablo, le encantan estos temas, yo no sé. El meteorismo. La cosa de gases. Los fluidos. Los fluidos, le encantan. Los fluidos le gustan mucho. Esas obsesiones personales que cada uno tiene, yo se las respeto muchísimo, aunque me ha tocado vivirlas de cerca y no es tan agradable, pero me parece bien que sea un punto importante. Pero es una preocupación válida, lícita, finalmente está preocupado de... Voy a darte, claro.